Se conoció la fecha en la que Paolo Guerrero se ha presentado en Alianza Lima. Lo que Alianza espera es que la resolución de la Cámara de Disputa en que se dé esta semana para que Paolo sea anunciado el lunes o el martes en su defecto. Durante la para por eliminatorias tendrá 15 días para recuperar su mejor estado físico. Fue lo que pudo dar a conocer el periodista deportivo Giancarlo Granda en el programa de América Hoy, por lo que faltarían días para que Paolo Guerrero pegue la vuelta a Alianza Lima. Quedarían ocho fechas, ocho partidos para que juegue Paolo Guerrero. De esos, hay dos partidos que tenemos dudas de que los juegue. Uno es en el Cusco y el otro en Piura porque son terrenos bravos. El vínculo con Alianza Lima no solo sería hasta el final de campeonato, sería por un año y medio. No solo va a jugar dos meses en Alianza Lima, agregó el periodista deportivo sobre lo que será la llegada del depredador Alianza Lima. Según lo que se ha podido conocer a través del periodista deportivo Luis Carrillo Pinto, Paolo Guerrero ya ha hablado con Bruno Marioni y han llegado a un acuerdo para su llegada a Alianza Lima. Sin embargo, lo más importante que falta es que se pueda concretar su desvinculación del equipo de César Vallejo, lo cual, según lo que sea conocido, ocurrirá muy pronto. Esto dejaría al jugador libre, aunque el equipo poeta buscará que se le pague su inversión por el jugador de alguna manera. Paolo Guerrero comenzó mal en César Vallejo y también terminará mal en este club en el que realmente no quería estar, pero al no tener más alternativas, pues no le quedó de otra que aceptar. Ahora que Alianza Lima lo quiere, pues cambia toda la historia. ¿Qué opinan ustedes futboleros? Los leemos en comentarios. Adiós.